Bien chicos, bienvenidos al ejercicio número 2 de la escala pentatónica. Recuerda que estamos trabajando en la zona 5 de la escala pentatónica de Do Mayor. Los ejercicios en PDF vienen escritos en la zona 5, sin embargo tú los puedes practicar en la zona que tú quieras. Vamos a probar quizá en la zona 4. Y en la zona que lo quieras reproducir va a funcionar. Entonces, bien chicos, vamos con el ejercicio número 2. Recuerda, importante, nuestra mano derecha siempre está haciendo picking alterno. Recuerda ver tu PDF, vamos a estar trabajando en corcheas por cada bit 2 notas. Comenzamos, velocidad propuesta 70 BPM. 4. Bien chicos, te lo repito, seguimos trabajando en la zona número 5 de la escala pentatónica de Do Mayor. Sin embargo, puedes reproducir estos ejercicios en la zona que tú quieras. Ahora, es... Ahora, es... Ahora, es... Ahora, es... Ahora, es... Ahora, es...